¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Oro! Y antes de empezar con el episodio de hoy, quiero desearos una muy feliz Navidad. ¿Qué tal se ha portado Papá Noel? Espero que se hayan traído muchos regalos. En fin, la habíamos dejado después de capturar a Ho, de despertar a los perros legendarios y bueno, en frente de la cueva plateada. El caso es que probablemente este sea el último episodio en bastante tiempo de Pokémon Oro, porque ahora tengo que entrenar a full. Ya sabéis, no hay ningún sitio especialmente bueno para hacerlo. O bueno, sí, tenemos uno, aunque aún ya sí va a costar subir de nivel. ¿Por qué? Tenemos el alto mando. El caso es que en este juego no escala de nivel. Es decir, en Hergol y SoulSilver, cuando volvéis a ir a por el alto mando, es la segunda ronda y tienen más nivel. Aquí no, nos vamos a enfrentar exactamente a los mismos equipos y en los mismos niveles que antes. Así que sí, vamos a usar mucha experiencia en esta incursión, pero no tanta como podríamos haber sacado. En el episodio de hoy, en cualquier caso, vamos a hacer alto mando segunda ronda. Porque en esta ocasión, tenemos que ir con el equipo de Kanto. El equipo de Kanto también tiene que entrar en el Hall de la Fama. Algunos de los Pokémon de este equipo ya estuvieron en nuestra aventura de Yoto, pero no se enfrentaron al alto mando, ya sea por no estar evolucionados, o por no tener suficiente nivel, o porque en ese momento tenía un equipo que no era necesario llevar a estos Pokémon. Como es el caso de Ampharos y Rocky. Ampharos me parece que no tenía nivel y aún así estaba Lantun, que tenía mucha fuerza, y Rocky no estaba evolucionado y no merecía la pena llevarle. En cualquier caso, como podéis ver, he entrenado a Lapras. Y una vez más, tenemos dos Pokémon de agua. Aunque he de decir algo, y es que el rol de estos dos Pokémon es diferente en el equipo. El moveset que le voy a poner a Lapras es muy agresivo. Va a tener Surf, Danza Lluvia, Trueno y Rayo Hielo. Va a ser muy, muy agresivo. En cambio, el de Starmie es agresivo, pero... Tiene recuperación, tiene deducción, tiene psíquico, es un poco diferente. En cualquier caso, mejor os los enseño. Así veis cómo está la cosa ahora mismo. Ya os he dicho, Starmie no le he puesto Surf por ahora, de base lo pongo. De momento Rayo Burbuja, pues no me ha fallado. Rayo Burbuja, psíquico, reducción y recuperación. Stilitz con Lanzarrocas, Chirrido, Terremoto y Furia. Tengo que cambiarle Furia por algún ataque, pero aún estoy a ver qué le pongo. Lo que seguramente se quede es Chirrido, porque baja dos veces la defensa del rival. Y eso, pues básicamente lo deja vendido al Terremoto que le lance. Luego tenemos a Dragonair, que digamos que quizás es el eslabón débil de este equipo, porque necesita evolucionar, pero no va a evolucionar hasta dentro de mucho tiempo. Creo que evoluciona al 54 o algo así. Así que no lo veréis evolucionar en este episodio ni de coña. Tiene Furia Dragón, Portazo, Onda Trueno y Ciclón. He estado pensando a ver si ponerle algún ataque, pero es que ponerle Surf, por ejemplo, ¿otro Pokémon más con Surf? Me parece que no. Al menos en principio me gustaría evitarlo. Intentaremos pasarle al día a Pokémon así como está, pero si veo que necesita otro ataque, pues le pondremos otro. A ver qué tengo por las MTs. Luego tenemos a Umbreon, al cual le voy a enseñar Bola Sombra ahora mismo. Y le vamos a quitar ataque rápido. Bola Sombra, los ataques fantasma en esta generación son físicos, por lo tanto tendremos Pinta como ataque especial y Bola Sombra como ataque físico. En cualquier caso, Umbreon es un atacante físico más que especial, así que me va a venir bastante bien tener un ataque físico, aunque no haya una gran diferencia de ambos. Luego tenemos a Lapras, que recién en el nivel 37, si no recuerdo mal, aprendió Rayo Hielo. También tiene Canto, Rayo Confuso y Golpe Cuerpo. Aprendió Canto Mortal, pero decidí quitárselo porque es que ni la IA es tan imbécil normalmente. Suelen cambiar. Y bueno, aquí lo que le quitaré probablemente es todo. Se quedará Rayo Hielo, pondré Surf, ya os he dicho, Danza Lluvia, que la va a prender en breves, y Trueno porque también es que venden MTs de Trueno. Pensando que también cubra un poco contra aguas. Luego tenemos Anfaros con Puño Trueno, Patea Luz, Placaje y Onda Trueno. Bueno, esperemos que aprenda alguna cosa chula y quitamos ahí Placaje, porque sinceramente Placaje no me sirve para nada actualmente. Me vendría incluso mejor ponerle fuerza, ¿sabéis? Hace más daño que Placaje, pero no le voy a poner una MO, obviamente. Anfaros quizás es el más limitado de todo el equipo. Es contra un solo tipo de Pokémon, los que sean débiles a la electricidad. Contra lo demás, bastante regulero. Y ya, si es fuerte contra electricidad, problema serio. En fin, antes de que se me olvide, MTs. ¿Dónde estás? Bola Sombra. Vamos a enseñarle Bola Sombra a Umbreon. Que le va a venir de lujo. Y le vamos a quitar ese ataque rápido, porque ya de por sí Umbreon tiene buena velocidad. Y de todas formas, es que ataque rápido hace muy poquito daño. Necesitamos algo un poco más potente. ¡Perfecto! ¡Bola Sombra! Por cierto, he estado mirando el tema de Ibi-iluciones y probablemente tengamos un Jolteon para Pokémon Stadium 2. Tendré diversos equipos, intentando pues que los tres que puedan ir contra el entrenador de turno se compenetren un poquito entre ellos. Va a ser complicado en esta generación porque no hay mucha variedad de ataques y porque no existen las habilidades, pero será lo que se pueda. Lo que no voy a hacer, al menos no me lo planteo en un principio, es usar legendarios en el Pokémon Stadium. Vamos a intentar pasarlos sin usar a Ho, sin usar a Lugia, ni a ninguno de los perros. Porque yo recuerdo cuando me lo pasé por primera vez en la 64, pues claro, me había pasado también los del Pokémon Rojo. Tenía Mewtwo, tenía Mew, porque sí, conseguía Mew. Ahora mismo no recuerdo sin... ¿Quién me lo pasó? Pero eso, me pasaron un Mew y también lo tenía. Tenía todos los legendarios posibles y la verdad es que los spameé bastante, contra según qué entrenadores. Y creo que aquí no me quedaba nada más por hacer, ¿no? Era solamente por la sombra para un breón. ¡Oh! ¡Quita de ahí, tío! ¡Que quiero ir a comprar! ¡Maldita sea! Vale. Voy a comprar unos revivires, porque no sé cuántos me quedan, sinceramente. Y sin revivires, igual es un poco suicida. Me voy a quedar sin pasta, lo sé. Pero aquí vamos a venir a cosechar pasta, precisamente. En fin, vamos allá. Lo dicho, van a tener exactamente los mismos Pokémon en los mismos niveles que la otra vez, por desgracia. Así que bueno, vamos a ver. Voy a mandar primero... Ampharos, ¿por qué no? Creo que este tío empezaba con un chatu, así que es una buena oportunidad para Ampharos de lucirse un poquito. Bueno, este ya lo leímos en su momento, así que vamos a pasarlo rápido. ¡Y vamos al lío! Obviamente, también venimos a más nivel que la otra vez. La última vez creo que veníamos justo en nivel 40, un poquito por debajo. Ahora estamos un poco por encima, quizás. ¡Uy, una pantalla de luz! Un beso amoroso, eso no me mola nada. Pues nada, a cambiar, tocan. Umbreon, todo tuyo. Precisamente, Jinx, me da un poco de miedo con el equipo que llevamos. Vale, psíquico, perfecto, no me afecta. Vamos a probar la bola sombra. ¡Toma esa! ¡No me acordaba de la animación de bola sombra! ¡Ostras! ¡Un golpe crítico! Pobre Jinx, tampoco se merecía eso. Y bueno, básicamente, Umbreon podría pasarse a todo este líder solito. De hecho, ¿por qué no? Vamos a acabar con esto rápido, acabemos con su sufrimiento. En serio. Voy a estar confuso todo el rato. Vale, ataque rápido. No sé por qué lo ha usado, sinceramente. Porque eso es que no me iba a hacer nada. Tengo algo bueno contra Seutor, aparte de Umbreon. No, la verdad es que no. No hay fuegos en este equipo. Tenemos a Labras con rayo hielo, pero sería un suicidio. Porque seguro que este tío tiene rayo solar o algo. Y bastante improbable que me lo cargue de un golpe. Vale, es Louro. Tampoco es que tenga muchas opciones contra él. Me gustaría lanzarle a Anfaros, pero como está dormido... Probablemente me lo mate antes de que consiga despertarse. Así que nada, Umbreon a tope. ¡Ostras! Se ha subido un mogollón la defensa. ¡Maldita amnesia! De hecho, en generaciones posteriores, tengo muchos equipos donde uno de los integrantes es el típico Tancote con amnesia. Lo típico que usas espacio raro y al final acaba siendo un Tancote súper rápido. Es una pena, pero como no tenemos capturadora para la 3DS, no podéis ver ningún combate en online de nuestros Pokémon ni nada por el estilo. Estaría guay, pero no es posible. De hecho, es que son carísimas. Y como nuestra 3DS, que por cierto, solamente tenemos una, no compramos dos. Es una versión especial, es la de Monster Hunter Generations. Pues eso. No vamos a ponerle una capturadora a esa, porque entre otras cosas te cambian la tapa trasera o algo así. Quizás sería estropearla, ¿no? Vale, toca Koga. La quiere enviar contra Koga. ¿Qué tal Rocky? De hecho, Rocky... Uf, es que Rocky se lo va a pasar en un momento. No le afecta el veneno y este tío es de venenos. Bueno, pues que se lo cargue. No le va a venir mal la experiencia, desde luego. Madre mía, Koga. Tanto tiempo entrenando, consigues entrar en el alto mando. Y sigues siendo tan debilucho como siempre. Uf, doble equipo. No me mola nada eso. Lanzan un terremoto y mátalo. Quería cargármelo con lanzarrocas para ir guardando puntos de ataque de terremoto. Pero bueno. Uf, Orre 3. Si me la han mandado es por algo. Si me la han mandado es por algo. Esto es así. Venga, ¿por qué no? Lapras, vas a estrenarte. Y espero que no te estalle en la cara. Porque un Forre 3 precisamente... Oh, mierda. Maldita sea. Ahora si cambio voy a sufrir. Toma rayo hielo. Siempre se me olvida de qué tipos es Forre 3. ¿De qué tipos eres, hijo? Uf. Lo malo de Canto es que falla un huevo. En fin, vamos a probar con golpe cuerpo. Uf. Peor aún. Pues nada, nada. Vamos a cambiar y que vaya otro. Venga, Dragonair. Lo malo es que las púas nos van a hacer daño. Pero bueno. Dios. Casi me matan de... ¿En serio? ¿De una rapidez? Esto está mal. Esto está muy mal. Nada, nada. Se ha reventado. Es que ha reventado con toda su fuerza. Y bueno, hay una cosa que no os he comentado. Y es que para entrenar a Lapras fui a buscar el de partir experiencia. ¿Os acordáis al principio de la serie? Que fuimos a ver al señor Pokémon. Y nos dieron un huevo allí. El huevo de Togepi. De hecho estaba también Oak. Nos dio la Pokédex. Pues una vez tenéis la escama roja. Pues la da Llealado Rojo. Vais a verla y os da un repartir experiencia. Se puede conseguir más acertando la lotería. Tenéis que acertar los tres últimos números. Cosa harto complicada. Pero vamos. Os da la opción de tener dos repartir experiencias. Que puede llegar a ser útil. En fin, Rocky. Adelante. Herido por Púas. Uy, Venomot. Que poquito vas a durar. Vale, psíquico. Eso va a doler. Porque aunque soy resistente. Mi defensa especial no es muy fuerte. Meh. Qué va. No ha dolido siquiera. Quizás si me hubiese atacado con un Alakazam o algo así. Con más ataque especial y con staff. Bueno, este sí que ha dolido bastante más. Ey. Me ha bajado dos veces seguidas la defensa especial. Eres un mago. Bien. Nivel 42. De hecho, Rocky va a ser una gozada subirlo de nivel. Porque con eso de que es intercambiado. Consigue mucha más experiencia. Con cada combate. Vale. Esto puede ser complicado. Vale. Otro Alzaron casi lo matamos. Oh, cielos. Creo que voy a lanzarle a Ampharos, eh. Creo que será bastante más fácil darle con un puño trueno. Uf, tóxico no. Menos mal que ha fallado. Toma esa. Matita sea. No me lo he cargado. Y creo que va a ser más fácil darle con otro puño trueno a darle con un placaje. Porque en esta generación no tiene precisión 100 el placaje. Tiene 90 o algo así. Uf, un Mook. Me parece que va a volver Rocky, eh. Si se quedan faros, seguro que eran hace tóxico. Alguna mierda de estas. Mira, un Mook también me llama para entrenarlo. Armadura ácida, ¿really? Vamos a tener un combate de este estilo. Bueno, tú mismo. Chirrido. Oh, cielos. No puede ser. Tengo que matarlo antes de que sea demasiado tarde. Técnicamente tu terremoto debería matarle, pero... Exacto. Se va a tirar armadura ácida a full. Es que no me quiero gastar los terremotos en un Mook, sinceramente. Venga, hombre. Acaba con él. Tiene finta. Ese ataque no falla. Así creo que es mi mejor opción. Lo malo es eso. Se ha subido un montón. Oh, crítico. Maravilloso. Los críticos anulan... Bueno, ignoran por completo las subidas de defensa. Bien, otros 4.400. Maravilloso. Oh, qué rápido ha sido eso. A ver, ¿tengo que curar a alguien? Sí, a Dragonair. Revivir para Dragonair. Wow, de hecho, me acabo de fijar que tenía un montón de revivires. Así que podría haber pasado tranquilamente sin comprar. Vale, así que estén bastante curados. Vale, me toca a Bruno. Contra este tío, olvidaros de Umbreon y de Rocky, porque probablemente mueran de un golpe. Me gustaría mucho abrir con Dragonair. El problema es que no recuerdo con qué abría él. Si abre con Hitmonchan estoy perdido porque seguro que tiene puño y hielo. A ver, aquí lo fácil sería abrir con Starmie y Ale. A por todas. Pero perdería un poquito la gracia seguramente. Venga, Dragonair. Vamos a intentarlo. Espero que no abriera con Hitmonchan. Vale, Hitmon top. Creo que este tío no tenía ningún ataque chungo. Yo por si las moscas lo voy a paralizar. Que normalmente me funciona. A ver, Ciclón. Me. ¡Ostras! Vale. Vale, ya veo por dónde va la cosa. Bien, está totalmente paralizado. Pues vamos a depender mucho de eso, ¿eh? De que se quede paralizado y no me meta una paliza con eso. Vale, excavar. No me ha hecho mucha pupa. Toma portazo. Maldita sea. Espero que un Ciclón lo mate ya. Bien. Quiero guardarme ataques. Hitmonchan. Vale, ahora sí tenemos que cambiar. A ver, el caso es que ¿con qué me va a atacar? Si tiene puño hielo, va a tirar por eso seguro. Quizás el más inocuo aquí serían Faros, ¿eh? No hay ningún puño que le vaya a hacer excesivo daño. Pensamos que él tampoco es que sea efectivo contra Hitmonchan. Pero bueno. Va a ser una pelea de puñetazos. Uf, menos mal que he cambiado. Toma esa. Uh, trapuño. Vale, eso va a doler. Ah, pues no. No me ha hecho excesivo daño. Madre mía, un golpe crítico. Vale, liquidado. Vale, Onix. Por desgracia, en Faros no tiene nada que hacer contra un tipo Tierra. Así que vamos a lanzarle a Lapras. De las pocas veces en estos primeros rivales en los que va a poder hacer algo. Así que vamos a intentar aprovecharlo. Por desgracia no tengo ningún ataque agua por ahora. Podría haberle puesto Surf ya. De hecho, igual se lo pongo y le quito canto. Porque el ataque de agua que va a prender Lapras es Hidrobomba. Pero solo tiene 3 puntos de ataque. Bueno, 5 puntos de ataque quiero decir. Solo puedes lanzarlo 5 veces. Y falla bastante. Así que eso. Siempre he tenido malas experiencias con Hidrobomba. Cuando lo uso yo, normalmente fallo. Vale, Hitmonlee. Técnicamente en Lapras podría con él. Pero estando a mitad de vida, no quiero tampoco gastar más rayo hielo. Así que venga, vamos a probar con Dragonair. Uh, ha fallado. ¿Continúa ese estrelló? Toma esa. Eh, pues se ha hecho poco daño para haberse estrellado. Vale, vamos a probar con Onda Trueno primero. Patada de salto alta. Eso va a doler un montón. ¡Puf! ¡Me va a matar la tormenta arena! ¡No! Maldita sea. En fin, se ha intentado. No voy a lanzarle a Ampharos porque es que... Lo tendría que curar y todo. Vamos a tirar por lo fácil. No he querido sacar a Starmy porque sé que es un paseo Starmy en este tío. De hecho, igual Machamp no es capaz de aguantarme un psíquico. Lo he dicho. Igual no es capaz de aguantarlo. Vale, esta tipa era la de los siniestros, ¿verdad? La que... Bueno, es la aprendiz supuestamente de Agatha que era de tipo fantasma en rojo y azul. Vale, hay que curar a la Dragonair, Ampharos y a la Prash. Contra esta no tengo nada especialmente efectivo, ¿no? A ver, aquí nos podemos olvidar de Starmy porque es psíquico. Por lo tanto, se va a comer mucho daño. Sí, realmente no tengo nadie que vaya a ser efectivo porque creo que el tipo fantasma siniestro no lo hace mucho, ¿verdad? Siempre tengo dudas al respecto de eso. Lo digo por la bola sombra que tiene Umbreon. Pero ya os digo, me parece que no me va a valer. Y con finta no les voy a hacer nada. Quizás abrir con Ampharos a Puño Trueno. ¿Cuántos le quedan? Oh, no me lo enseña. ¿Por qué juego? ¿Por qué no me lo enseñas? Igual aquí en... ¿Mover? Vale, sí, le quedan 10 Puño Trueno. Preferiría no usar a Ampharos en este combate, ¿eh? Porque de un Puño Trueno no va a matar a nadie y necesito a Ampharos para encarnarse de los Yalados. ¿Que ahora Dragonair? No le van a hacer un montón y él tampoco va a hacer mucho. Venga, sí, que ahora Dragonair. Creo que esta es la que más problemas me va a poner, ¿eh? Oh, ha sido una buena lección. Ha sido una buena lección porque a este Umbreon hay que darle a saco con la furia de dragón, ¿eh? Si no, a ver cómo lo bajamos. Tiene mucha defensa. Vale, está totalmente paralizado. Me hace bastante daño, por cierto. Seguro que lo cura. Ah, pues no. Fuera. Yo si hubiese sido ella lo habría curado y habría empezado a atacar, ¿eh? Porque a Dragonair se lo comía. Baelplum. Vale, una vez más, no tengo nada bueno contra un Baelplum. Quizás podría sacar a Starmie pensando en que él no me va a tirar nada que tipo planta porque está Dragonair y le haría poco. Venga, vamos a probar. Lanzapétalo, maldita sea. Pues sí que me lo ha lanzado, sí. Espero cargarmelo de un golpe, ¿eh? Bien. Bueno, y hasta ahí ha llegado Starmie en este combate contra esta tipa porque ahora seguro que me lanza un siniestro. Murkrow o algo así. Pues sí, han lanzado a Murkrow. Venga, Lapras. Todo tuyo. Debería poder ganar a Murkrow, ¿eh? De hecho, Rayo Hielo sería lo más eficaz contra él. Por eso es que es un pájaro. Pero vamos a intentarlo con golpe cuerpo y me lo guardo para los dragones de más adelante. ¡Oh! Se ha hecho bastante pupa. ¡Ja! Pero yo he hecho más. ¡Uf! Ha estado justito, ¿eh? Se han repartido críticos en este combate. ¡Gengar! Vale. Creo que este es el momento de Umbreon, ¿no? Vamos a comprobar si los ataques iniestos hacen mucho a los fantasmas. O simplemente se hacen normal. O qué pasa para aquí. ¿En serio? ¡Menuda suerte que tienes, tía! Maldición. Vale, esto me beneficia. Me iría quitando vida. Pero yo voy a cambiar, así que... No hay que preocuparse por Umbreon. De hecho, me quitaría vida incluso ahora cuando él ha caído. Maldición es un ataque muy arriesgado de tirar cuando eres un fantasma. Porque aunque el enemigo vayas perdiendo vida, si cambias, directamente te quitas la maldición. No es como el veneno que sigue ahí. Y tú ya te has quitado la mitad de tu vida. Así que... Lo dicho, es muy arriesgado. En cuanto a un hundum de nivel 47... ¡Uh! ¿Amparos? ¡Vamos a intentarlo! Necesito curar a un agua. Esto es así. Necesito curarle porque si no... Este nos va a destrozar. ¿En serio, macho? Pantalla de luz. No me da tiempo. Encima ha sido crítico. El tío se ha asegurado de matarme. Venga, Dragonair. Vamos a intentar paralizarle. En teoría a ti no te debería hacer mucho daño. A no ser que te meta... ¡Uh! Claro. ¡Ew! Eso lo he vivido, pero no contaba con ello, ¿eh? En fin, ahora sí. Hiperpoción. Voy a caer sí o sí. Vamos a curar a Starmie. Porque a Lapras le va a hacer bastante más... ¡Uh, no! Claro, tiene triturar. Creo que le acabo de cagar, ¿eh? Creo que Starmie no va a ser más rápido que un... Bueno, sí. Está paralizado. Venga, rayo burbuja. De hecho, es mi única opción. Es el único ataque de tipo agua que tengo ahora mismo. Bueno, no lo he matado, pero ya... De hecho, ya no es peligroso. Bueno, más moción. No hay problema. Llega a ser un restaurante lo todo y... Sí que lo habría habido, pero no lo ha sido. ¡Wow! Cuánta experiencia daba este tío, ¿no? Bueno, pues al final no ha sido tan difícil. Vamos a curar. Menos mal que no estoy jugando un Nuzlocke. Porque ya habrían caído bastantes. Aunque también es cierto que lo estaría jugando de una forma completamente diferente. Vale, voy a curar a Pull. Porque ahora ya toca ir contra el campeón. Y de hecho, una cosa. ¿En este juego el rival no vuelve a aparecer? Es que yo tengo el recuerdo de que sí que volví a aparecer en algún sitio. ¿Por qué hace mil años que no le vemos? Es igual como Giovanni, el jefe de Team Rocket. No recuerdo si llegaba a aparecer en algún momento o ya directamente, pues... Se habla de él y ya. En fin, qué sé yo. Tampoco quiero buscarlo todo en la wiki. Porque hay cosas de las que sé que no me acuerdo y me gustaría que fuesen sorpresa. Lo malo es que si no me encuentro con ellas sería una pena. En fin, vamos a abrir con Amparos. Porque creo que ahora van a empezar con un Yalados. Madre mía, se ha parado la música y todo. Qué momento más solemne. Yalados de nivel 44. Toma, puño, Trueno. ¿En serio? ¿Me lo vas a preparar de esa forma? Tendría que haber empezado con Lapras y haberle enseñado Trueno. Sería maravilloso. De hecho, Amparos contra este tío no es mala opción porque incluso a los Dragonites les puede hacer daño. Lo malo es que no cuento con que Amparos le aguante mucho a un Dragonite. Vale, ha fallado. Menos mal. Toma esa. Sigue lloviendo. Voy a usar yo también un Yalados de Trueno porque... Joder, qué suerte estoy teniendo, macho. Qué suerte estoy teniendo. Ese Dragonite está ciego. Toma esa. Vale, sabía que iba a ocurrir. Por eso precisamente he decidido paralizarle. Eww. Ha ido un poquito justo. No esperaba que Amparos se cargara a dos de Lance, ¿eh? Y menos a un Dragonite. No ser Pokémon más defensivo del mundo. Bueno, Lapras, tu momento. Si es que aguantas. Vale, sí ha aguantado. El caso es que no va a poder aguantar otro, ¿eh? Seguro que me tira un... Un hiperrayo. Venga, Rocky. A por él. Un hiperrayo a Rocky no le tiene que hacer nada en absoluto. Mmm, abrancha. Tampoco sería muy eficiente. Eso sí, espero, Merodactil, que no tengas terremoto porque me destruyes. Hiperrayo, eso no me va a hacer nada. De hecho, gracias a los restos me haré curado para cuando él pueda volver a atacar. Así que vamos a hacer la estrategia Rocky. Bajar la defensa del rival a tope y a lanzar rocas. ¡Oh, crítico! Tampoco me ibas a matar así, ¿eh? Muchos críticos tendrían que salirte. ¡Lanzarrocas! ¡Ataque ala! Eso no va a ser mucho mejor, compañero. Esto es lo típico. Siempre que os enfrentáis a una pared, nunca os habéis encontrado con ese momento en el que decís... Y ahora, ¿qué le tiro? Hasta que, exactamente, la pared se buffa tanto o te machaca tanto las stats que te mata un golpe. Charizard y un Dragonite le queda, ¿verdad? Creo que sí, que le queda un Dragonite. ¡Venga, Starmy! ¡Lazallamas, obviamente! Quería fundirme al tipo acero. Esto, si estuviese contra Sphinx, sería bastante más complicado el combate, ¿eh? Pero de mucho. No sería tan torpe como la máquina. Obviamente, si tienes la opción de cambiar, no vas a dejar a un acero contra un fuego. Vale, queda este Dragonite, que se va a cargar a Starmy. Pero bueno, Starmy al menos ya ha cumplido. Ahora es cuando falla el hiperrayo. Enfado. Vale, este tío tiene enfado. Ah, tiene enfado. Ostras, tú. No te he caído en eso. ¿Quién podría aguantar un enfado? ¿Enfado? Un momento, los ataques de este tipo de dragón en esta generación son físicos especiales. Si es físico, Rocky lo puede aguantar. Pero algo me dice que los ataques de dragón van a ser especiales. Dragonair, ni de coña. Me parece que es el momento de que un breón lo intente. ¿Una bola sombra? Aguántalo, eh. Te saca cinco niveles solo, pero tú tienes muy buenas defensas. Perfecto. No creo que me lo cargue de una. Uh, además ha sido crítico. Qué poquito de daño le voy a hacer. Destaurarlo todo, no. Vale, ya me acuerdo de por qué a este tío lo cegaba. Ya me acuerdo. Porque me da a mí que va a tener dos restaurarlo todo. No se va a quedar esto en uno. A ver, esto lo voy a mover, lo voy a poner arriba. Así no tenemos que bajar todas las veces. Vale, debe recargarse. Tú recárgate. Maldita sea. Ahora no voy a poder bajarle stats. Ah, sí. Lo que no puedo es paralizarle y mierdas de estas. Vale, vamos allá. Hay que bajarlo. Uf. Voy a tirarle otro ataque de arena. Porque si por un casual matara a un breón. Tendríamos problemas. Realmente, sé que vamos a ganar ya. Porque solamente le queda uno. Y de hecho, sea quien sea que salga ahora probablemente se lleve toda la experiencia. Así que se la vamos a dar a Dragonair porque necesita más para subir de nivel. Y de todas formas, Lapras en el monte plateado sube de nivel como le da la gana. La mayoría de los Pokémon que aparecen son débiles a él. Y ya está. Vale, no hice nada diferente. No he seguido con el Turbo pensando que a lo mejor me decía algo diferente. Pero no ha sido así. Bueno, es lo mismo de siempre. No me van a contar otra vez todo el rollo. De aquí van a registrar a nuestro equipo. Oh, guarda igual. Quería parar antes de que empezara lo de Hall de la Fama. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esto ya no ha tenido la gracia de la primera vez. Porque la primera vez no me acordaba de qué equipos iban a tener ni nada. Aquí ya sí que lo sabía. Pero bueno. Esto con tal con que lo voy a repetir hartas veces. Dios, 200 horas. No os engañéis. No llevo tantas ni de coña. Es el Turbo. Tened en cuenta que el Turbo pasa los minutos como si fuesen segundos o algo así. De lo rápido que va. Y bueno, lo dicho. Probablemente no haya episodio. Hasta que haya entrenado un montón y empecemos con Stadium. De hecho, antes de empezar con Stadium ya volveríamos a este juego porque hay que capturar a Lugia y hay que enfrentarse al último líder. Pero lo dicho. Realmente es lo único que nos queda aquí. Bueno, y capturar a los perros legendarios. Que de hecho aún no me he encontrado ninguno. Me he movido mucho por el monte plateado. He estado luchando tanto dentro del monte como fuera. Pero claro, no es suficiente como para que te salgan ahí a la primera. Acabarán saliendo porque allí voy a estar entrenando un montón. Pero tardarán un poco. Y bueno. Lo que voy a mirar es si podemos hacer el Castillo de Líderes de Gimnasio en nivel 50 en vez de en nivel 100. Porque si podemos en nivel 50 pues igual lo empezamos en nivel 50. Si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendré que está en nivel 100. Porque si voy por encima de nivel 50, si no recuerdo mal, el enemigo ya directamente aparece en nivel 100. No tiene ningún sentido, lo sé. Pero me da a mí que en estas generaciones no tenían nada pulido el tema de escalar los Pokémon a un nivel, ¿sabéis? Como sí que hacen más adelante. Que vas al online con un equipo de nivel 100 y te lo ponen a 50. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!